. Miguel Ángel Osorio Chonag, senador de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, sea unido al grupo de senadoras y senadores que encabezan el Frente por los Derechos y Defensa del Interés Superior de las Niñas y Niños. El grupo, integrado por legisladores de distintos grupos parlamentarios, expertas y expertos y académicos de distintos rubros, buscan hacer frente al recorte presupuestal a estancias infantiles. Durante la reunión del Frente, celebrada el día de ayer, el coordinador del PRI preguntó, ¿qué más quiere el gobierno federal si ya han hablado los padres, los encargados de las estancias? ¿Quieren conocer casos trágicos como los que ya sucedieron en Ciapas y Colima? ¿Quieren conocer que las estancias infantiles dan apoyo a los niños más pobre y vulnerables del país? Estamos pidiendo solución ya, no pueden seguir con discursos que no tienen sustento y que están dañando a los niños y niñas, a través de su cuenta de Twitter. Osorio Chonag defendió el apoyo a las madres trabajadoras y afirmó que las estancias infantiles son necesarias para defender los intereses de niñas y niños y los mexicanos. Legisladores, expertos, responsables de estancias, mujeres y hombres preocupados por el interés de niñas y niños. Anunciamos hoy un frente plural para decir, estancias infantiles y apoyo a madres trabajadoras, compartió legisladores, expertos. responsables de estancias, mujeres y hombres preocupados por el interés de niñas y niños. Anunciamos hoy un frente plural para decir, el diputado de Morena, Sergio Meyer, quien apuntó que el recorte a las estancias infantiles es violatorio de los derechos de los niñas y niñas, al no cumplirse con los artículos primero y cuarto de la Constitución, que establecen que los derechos humanos son universales y que los menores tienen derecho a la felicidad, la recreación además de a la educación y un desarrollo normal. Por su parte, Verónica Juárez, coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, PRD, indicó que, el Frente por los Derechos de los Niños tiene como finalidad apoyar a los niños y niñas que se ven afectados en su desarrollo. El grupo está formado por legisladores de los partidos PRI, PAN, PRD, MC, EVM y Morena. Con información del Senado del PAN, Sopitas y la cuenta de Twitter arroba Osoriochona, con imágenes de arroba Osoriochonagigo.mx. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com